Hola lindas, bienvenidas de nuevo a mi canal y pues hoy estamos a octubre 14, sábado 2023 y pues aquí ya andamos en mi trailer y pues también para distraernos un poquito porque girl, siempre lo mismo de siempre, pues siempre como pues se estresa y aburre y pues también para arreglar mi trailer, seguir arreglándola porque pues ya tenía mucho que no veníamos pero vamos a ver que hacemos thanks for watching y enjoy my video, bye está muy oscuro, I'm scared, but pues él quiso ir a ver los puerquitos, como los puerquitos salvajes vete para allá con papá ahí va el bebé ah que estrella wire boards ya se fueron huele a gasolina, si es este carro huele a gasolina ¿estara tirando gasolina? no no entonces pero no, vaya pues él es así pues tiembla ay no, soy coyote ay mime ay andan cerca es que está bien no, daddy prende la luz no, no prende la luz no, no prende la luz ay, daddy todo está muy oscuro aquí se ve bonito, muchas estrellas, pero muchísimas, mira bueno, si pasan las novelas y las películas Ajá, sí se ve muy bonito el cielo. Se ve bien bonito el cielo lleno de estrellas. ¿Se hueleándolas ni se ven? Muchas, muchas. Hay más que... Yo ya ni me acuerdo que vestía tantas así. Ay, sí, está bien bonito. Parece como su camisa de Mimi. Sí, Mimi, su camisa y su pantalón. ¿Ves su camisa de Mimi y su pantalón? No, la luz. Así se ve de brilloso tu camisa y tu pantalón. No, la luz. Crazy men. No, soy yo. Soy el puro traigo. Oh, sí, debe nos escucha. Nos escucha. Oh, my God. Oh, my God. Daddy, ya prende la luz. Debe muy, muy... Ya, no se escucha. Sí, pero me da cosa. Yo quería ver más los puercos. Son de nuestra vuelta. Pero se fueron. No, es que iban a ver la noche. Mmm... Es que iban a ver la noche. Esos también... No se espantaban, de serio, pero no se espantaban. ¿Eos también se comen? Sí. No, están más buenos todavía. ¿En serio? Tienen menos grasas que los otros. Es que esos corren mucho. Mi cinturón. Sí, también. Good morning. Aquí ando toda... Reñuda, despeinada. Hace frío. Tengo... Oh, la gana. So, girl. And it's so pretty. No, yo vi una gran... Ahí está allá. Ahora está... Un jellyfish. ¿Qué es eso? Bueno, lindas, pues aquí vamos camino a la tienda. Vamos a ir a Walmart a comprar poquita comida para comer. Y también, pues yo quiero un café. Porque como escuchan, estoy ronca. Y pues quería un café así calientito. Y oh my god, este Walmart tiene muchos, muchos clearance lindas. Y pues aquí ya estamos en el Quick Trip agarrando mi cafecito calientito. Sí, sí, está bien. Vamos también al baño con la mimi. Está caliente. Yo al serba. Sí. Estamos enferma de la comida. Se ve buena. Me ve de calambia. Me he dejado de esta. Quiero echarle nomás azúcar. No quieren azúcar. Sí, leche. Bueno, pues ya llegamos aquí a mi trailer. Me puse a medio acomodar aquí las cosas. Y este, voy aquí a calentar tortillas también para que comamos. No quieren azúcar. y nos acabamos de comer y mi esposo está tratando de conectar unos cables no sé qué pero ahorita me voy a poner a limpiar aquí mi esposo compró una veladora porque es que olé aquí como guardado o madera yo olía a madera, le digo huele como la madera de mi pared, huele rico dice no huele como guardado aquí, yo compré esta vela y la escogió oh my god, que si huele rico ahora si mira, tengo que limpiar todo aquí en sala, esta aún no chingada aquí organizamos un poquito miren, nuestra comida ahora voy a limpiar mi nariz me voy a lavar mi baño esta es la única cubeta que tenemos aquí me voy a limpiar mi nariz vamos a limpiar mi baño miren, no les he enseñado, de veras pero miren, mi esposo hizo esto me siento me eigentlich me ah ar a a man ¡Suscríbete! 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 Hice lo que pude Y pues aquí ya estoy Acabando de Limpiar aquí mi sala Para que haya más espacio Están jugando la pelota A mí no quiere jugar Porque le duele su panza Nada Se ha cambiado de sus pijamas Mira ahí anda Bien lejos Esto le va a dar calor al guardia Tiene una No, no, no más, no, no, no más. Vamos aquí al bosque de nuestra traila. ¿Qué? Bájate. 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 Mi bebé. Mira mi bebé. Mira, Tomás. Tomás. Mira mi bebé. Mira bebé. Mi bebé. Tú eres un bebé ya grande. Tú eres muy grande. Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. ¿Qué? Ya no va a servir ese árbol? Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. Quien? Yo, yo. ¿Quién? Yo, yo. ¿Quién ya se pasó? No. Ya no hay. Hace mucho. Y ya no. Digo, ambos tienen. ¿Eres un rayo? No. Es un reo. ¿Dónde está allá? ¿Puedes hacer un rayo, mami? Un rayo. Porque se lo quitamos. Mira. ¿Dónde? Se lo quitamos y se lo cortamos. ¿Del rayo? Sí. Oh, sí. Y también aquí se lo quitamos. Mucho salto. ¿Qué? Están cudos, creo. Mira el agua de los colinos. Bye. Aquí también ya se está secando el agua. Mira, corría el agua hasta acá, ¿no? Oh, my God. Se secó. No, no. It was dangerous. Corría. ¡Gracias! 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 ¡Déjalo! ¡Hai, baby! ¡Hai, baby! ¡Hai, baby! ¡Ahora, ahora! ¡Esta es la espida! ¡Aspider web! ¡Ahora le caí tu en su trampa! quiere comer ya y no me cacho grabas grabalo andamos far far away del carro el carro está bien lejos nada más far far away guachaca es como pino se pegan a ti mami mira verdad ese árbol tronco uy hay espinas guachao uy si se enreda mira como si se puede subir te ha rompido si se cayó se cae a un pez una la vacío si tenemos aquí la vacío la vacío la vacío uy 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 que es eso eso oh my god se comieron una vaca un cráneo si un cráneo se lo comió no 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 ¿Como es una hormiga? Si, nos partea y luego sale la hormiga Ya me corte ¿Como es una hormiga? Si ¿Y los su patas? ¿Como es una hormiga? Pero es donde está ahora un montón de buguebles todos esos son de Taino Si aparecen como Taino en tres huesos No, no, no ¿Como estáis? Ayyy, Taino me trajo flores No me verá No me sé por qué no se caen Como que? Lo... Floresita que no dio Taino Aaaa, se caieron no tomas hi hi ¡Hola! para que se lo coman y el pandori, digo tortilla ¿Dónde? ¡Oh! Un pescado ¡Lagado! ¿Dónde? Sí Mimi está haciendo un boutique de flores para su barrio ¿Verdad, Mimi? Sí Sí, síguele haciendo ¿La recién? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tengo boutique! ¡Tengo boutique! ¡Ajá! Ahí va su flor y Lola va a aventar y quien le toque se va a casar Se va a casar next Se va a casar next ¡Verdad! 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 y 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 pues ya es hora de irnos a nuestra casita y pues al menos hicimos unas cositas ahí en nuestra trail a todavía nos falta mucho linas o vamos poco a poquito espero que pronto pues acabemos porque hay quien way to move y está bien bonito el cielo siempre aquí pues me gusta el cielo pero en el western for watching by